¡Sí! ¡Qué hermoso que son los alumnos, ¿no? ¡Sí! ¡Lindo día para tomar pruebas de matemática! ¡Buenos días, señor profesor! ¡Buenos días, alumno! ¿Cómo le va? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Permiso que se contara de evaluación de matemática! ¡Permiso! ¡Permiso que me estudié todo lo de trigo! ¡No me estudia! ¿Alguien sabe lo que es la trigo de la mentira? ¡Cacá! ¿Sabe lo que es la trigo de la mentira? ¡No! ¡No me estudia! Yo estuve estudiando a veces, me apontaban, así estaba apontado, y estudiaba, me memorizaba, y después me paraba, y me veía y apontaba. Me había apontado y decía la trigonometría en la parte de la matemática, que estudia las relaciones de los álculos y los lados del triángulo. ¿Saben qué es la trigonometría ahora? ¡Pregúntenme a alguien algo de la trigonometría! ¡Pregúntenme! ¡A ver, acá! ¡La maestra! ¡Pregúntenme algo de la trigonometría! ¿Saben ustedes lo que es la trigonometría? ¡No! ¿Saben lo que es la trigonometría? ¡Estas se recibieron con cuatro cálculos! ¡Pero no me entretengan más! ¡No me entretengan más! ¿Por qué? Porque el profegido... ¡Se les llegó tarde! ¿Saben cómo se pone? ¿Ustedes saben que el profegido depende con la pata que se haya levantado? ¡Ahí están en la escuela! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo les va? ¿Estudiaste? ¿Ese estudié? Me estudié todo lo de trigonometría. Todo lo de trigonometría me estudié. ¿Pero cómo? Hace un mes que yo vengo estudiando cálculos. ¿Cálculos? ¡No! ¡Cálculos! ¡No! ¡Ahora van a tomar trigonometría! ¡Cálculos! ¡Ya dieron la vez pasada! ¿Te acordás? ¡Trigonometría hoy! ¡No! ¡Dios! ¿Qué? ¿Viste? Hay que prestar atención en el aula. Hay que prestar atención. Ahora te jodés. Estudiantes... En dos minutos comienza el examen. Estudiantes... 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 Estoy muy bien, ya están las dos. Mejor de todo... No. ¡Mamá! Mirá, ¿quién me acompaña? No puede faltar el alcohólico. La vamos a arriesgar un poquito para que... Con el alcohólico tenés que respirar para dentro, no para afuera. Y, por supuesto, me acompaña la cabeza. ¡Kilton! La cabeza de la memoria. Ni Sandic, ni... ¿Cuál era el otro? Del batín. ¡Kilton! La cabeza de la memoria. La memoria para los exámenes. Y el cacique... ¡Hola, cabeza Kilton! ¡Cabeza Kilton! ¡Hola! ¿Estudiaste para el examen hoy? ¡Sí, estudié para el examen! Por supuesto, todo lo de trigonometría. ¡Claro, trigonometría! ¡Trigonometría! Eso es lo que van a dar. Quédate ahí. Te tenés que quedar paradito ahí. Y por el calor... Todos estos productos los consiguen candamos firmación. Y, estudiantes, el examen comienza... ¡Ya! ¡Cracias! ¡Cacias! tanto, estado hay como va... ¡Cacias! ¡Minta, trajes! ¡Cacias! 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 ¡Eh! 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 diecisiete des diciembre veint-veintiuno ¡Ah! ¡Oh, mira! ¡Acha! La raíz cuadrada. Ah, mirá, la 1 no era así. No, claro, ¿eh? No, no, esto no me sirve. No, 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 no. Ah. Calor, profe, calor, calor. Ay, calor. Hace calor, profe. Calor. Oh, se me cayó la bidone. Profesor, la bidone se me cayó. Ok, levanto. Treinta y cinco, vi lo metí. Encarsicio veintiocho. Ah, ah, qué. Pradirome. Profesor, pradirome. Diecisiete. Ah, ah, ah. Ah, ah. 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 Estudiantes, en dos minutos deben entregar el examen. Recuerden que deben ingresarla en la caja 1, el examen de cálculo, y en la caja 2, el examen de trigonometría. ¿De trigonometría? ¿De trigonometría, Nico? ¿De trigonometría? ¿Trigo? ¿Trigonometría? ¿Trigonometría? ¿Acá está la hoja de trigonometría? ¿La hoja de trigonometría? ¿Cómo no dijo que había dos hojas, profesor? ¿Cómo no dijo que había dos hojas, profesor? ¿Trigonometría? ¿Trigonometría? Yo sé de trigonometría, la trigonometría, la fecha. ¿Qué importa la fecha? Lo que importa es lo que sabemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No escribe, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, 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 tranquilo. La trígono metía en la parte de la matemática que estudia la relación entre... ¡Tiempo! ¡Paren de escribir! 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 ¡Paren de escribir Gracias.